¡Hola amiguitos! ¡Esto es Diki, Duki y Darien! El día de hoy voy a pasar 24 horas viviendo en miniatura. Y hoy se me está antojando unos ricos hot cakes. ¡Yeah! Lo primero que necesitamos es mini harina. A ver, dice dos mini tacitas. Esta nos funciona a la perfección. Voy a agarrar esta mini olla para mezclar todos los ingredientes aquí adentro. ¿Ustedes han hecho hot cakes en casa? Si a ustedes les gustan los hot cakes como a mí. Me fascinan los hot cakes. Denle like a este video. ¡Woohoo! Ya, ya la llené, ya la llené. Va. Ahora abrimos nuestra mini hojita y echamos la harina. Una y aquí va la segunda. ¡Uy! ¡Derramé mucha! No importa. No importa. Ahorita mini limpiamos. Por eso tengo las servilletas. Ahora necesitamos un mini huevo y una mini cucharada de mini mantequilla. ¡Uy! 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 ¡Rompí! Ya lo rompí. ¡Uy! 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 ¡Soy el huevo! La mini cáscara va al mini cesto de basura. ¡Uy! ¡Uy! Ahora cortamos una mini rebanada de mini mantequilla con una mini cuchara. Echamos la mini mantequilla a nuestra mini mezcla. ¡Guardamos el resto de nuestra mantequilla! ¡Tweet! 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 ¿Qué sigue? ¡Una taza de mini leche! ¡Ajá! ¡Y! ¡Mini leche! ¡Ya! 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 ¡Ya mezcla! ¡Mmm! ¡Ya huele muy bien! ¡Una vez que ya logramos la consistencia como slime, prendemos nuestra estufa, llevamos nuestra mezcla, servimos un poquito y mientras esperamos a que se cocine, preparamos una rica lechita de chocolate! Después de que pruebe un poquito. Mi mamá no me deja tomar leche del bote porque cuando sacamos leche es familiar para todos. pero como esta es mi cocina, no hay reglas y la comida es solo para mí. ¡Woohoo! Agarramos una mini tacita. ¡Mmm! ¡Me encanta la leche de chocolate! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me he chido por aquí! ¡Harina por allá! ¡Cucharas embarradas! ¡Santenes ensuciados! ¡Uy! ¡Uy! ¡Este es! ¡Uy! 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 ¡Este es! ¡Agarré una torre! ¡Una montaña! ¡Una montaña! ¡Everes! ¡Una montaña! ¡Everes! Lo voy a batir para que todo tome sabor a chocolate. ¡Chiquitines! ¡Ya se me está quemando mi hot cake! ¡A darle la vuelta! Ahora lo servimos en un platito. A mí me gustan los hot cakes con... ¡lechera! ¡Mmm! ¡Mucha lechera! ¡Es momento de desayunar! ¡Cuánto chocolate! ¡Me llené la boca de chocolate! ¡Soy un pollito con pico café! ¡Ahora sí! ¡A mi hot cake con lechera! Le damos la vuelta para agarrar la lechera con el hot cake. ¡Uh! ¡Hot cake en camino! ¡Mmm! ¡Qué buen cocinero soy! Lo único malo es que dejé la cocina hecha un caos. ¡Lo mejor será que recoja, lave los platos y me meta a bañar porque estoy pegajoso! ¡A limpiar! ¡No me gusta lavar los trastes! ¡Mmm! 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 mini baño, con mi mini esponja y mini jabón, tallándose con su esponja, me enjuago, me enjuago, voy con mi carita porque sude mucho, enjuagamos con agua limpia, necesito mi mini toallita porque estoy en 24 horas miniatura, me seco todos los brazos para que queden muy limpios y pueda seguir comiendo, oh si, seguir comiendo, vamos a preparar una paleta de helado que hace mucho calor, corrección, mini paleta de helado y va a ser, ta 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 taaaan, ¡Bom, bom, 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 bom! ¡De limón! Agarramos esta tacita Servimos el agua ¡Listo! Agarramos unos dos limones Los exprimimos en mi tacita Dos cucharadas de azúcar Una Dos Y una para mí ¡Mmm! ¡Mini azúcar! Agarramos un palito Revolvemos tantito Y ¡Al congelador! Mientras esperamos a que se congele Vamos a jugar con mi Mini Nintendo Mini Switch ¡No! ¡El Rey Boo! ¡El Rey Boo! ¡Corre! 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 ¡No te metas a puertas! ¡Woo! ¡A ver! ¡Ve! ¡Listo! ¡Uf! ¡Qué cansado es huir de ese Rey Boo! ¡Voy por un dulcecito! Tengo mini paletitas Y mini chocolates ¡Mmm! ¡Una mini paletita! ¡Se ve deliciosa! ¡Oh! ¡Se me está rompiendo! ¡Ah! ¡Está deliciosa! Tenía mi boca toda llena de rojo ¡Oh! ¡A ver si mi mini chocolate no se ha derretido! ¡Ay! A ver, se abre de aquí ¡No! ¡Chiquitines! ¿A quién no le ha pasado que se le derrite su rico chocolate con este calor? ¡Y tienen que terminar chupando la envoltura! ¡Creo que esto no me quitó el hambre! ¡Voy a preparar una rica ¡Voy a comer sopita de pasta con huevo! ¡Voy a partir mis mini jitomatitos para hacer el caldo! ¡Ah! ¡Todo el poco de jitomate! ¡No estamos partiendo este jitomate! ¡Rápido! ¡Esto debe ir a la olla! ¡Echamos un poquito de la pita! ¡La mini sopita y su consomé! ¡Mientras se cocina mi sopita vamos haciendo el huevo! ¡Echamos un poco de aceite con este aceite es suficiente! ¡Rompemos el huevo! ¡Es momento de poner a cocinar este huevo! ¡Esto ya huele muy rico! ¡Esto ya huele muy rico! ¡Y ahora mi sopita! ¡Mmm! ¡Está muy rica! ¡Mmm! ¡Terminé! ¡Voy con mi huevo! ¡Mmm! ¡Uff! ¡La monε ¡Esto ya huele muy rico! ¡Acabé con este huevo ¡de dos mordidas! ¡Es momento de mi postrecito! ¡Esta rica paletita! ¡Uuuh! ¡Ya está bien fría! ¡Uuuh! ¡Sabe rico! ¡Chiquitines! ¡Hagan estas paletitas en su casa con sus papás! ¡Después de tanto comer, debo ejercitarme! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uy! ¡Fiu! ¡Son mini pesas para mini ejercicios! ¡Y es un mini cansancio! ¡Oh! ¡Necesito algo que me dé energía! ¡Mini zanahorias! ¡Blueberry zanahoria! ¡Blueberry zanahoria! ¡Mmm! ¡Ya tengo fuerza! Para finalizar mi día miniatura, voy a cenar una lechita de fresa. ¡Y unas galletitas! ¡Mmm! ¡Deliciosa lechita! ¡Ahora, ricas galletitas! ¡Uuh! ¡Son mini, 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 mini! ¡Chiquitines! ¡Ya nos cayó la mini noche! ¡Es momento de ir a nuestra mini camita para mini dormir! ¿Qué? ¿Esto es mi mini cama? ¡No! ¡Ahí no quepo ni de bromas! ¡Mmm! 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 ¡Pues bien, chiquitines! ¡Si les ha gustado este mini sartén donde cociné mi mini huevo! ¡Darle unas mini zanahorias! ¡Y suscribirse al canal de Mini Ejercicios de Dedos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Mini adiós! ¡Mini adiós! ¡Mini adiós! ¿Cómo me voy a dormir en esta mini cama? A ver... ¡Mmm! ¡Mmm!